Pero más allá de eso, como un tema sobre todo de recuperación del acuífero del Valle de Aguascalientes. El Valle de Aguascalientes, digo, hablando del valle que viene desde Cocío, desde Pabellón, Jesús María, Aguascalientes, y estamos hablando en que en todo este valle, pues tenemos una extracción de aproximadamente 470 millones de metros cúbicos de agua, contra una recarga de 290, tenemos un déficit de aproximadamente 180, y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros desde Aguascalientes para contribuir a la recarga del Valle del Acuífero de Aguascalientes? Bueno, prácticas como el hecho de mejorar nuestra infraestructura física, mejorar nuestras redes en la calle, para no tener tantas pérdidas, pues ese fue uno de los principales objetivos, por los cuales estuvo gente de la Embajada Israelí, y con los cuales pronto podemos hacer algunas pruebas, para ver el funcionamiento y para ver qué esquemas le podrán ofrecer a Mía, pues va a ser poner no nuestro granito, sino nuestra carretilla de arena para la recarga del acuífero del Valle de Aguascalientes. Y bueno, pues seguiremos trabajando, sabemos que cada día que pase es un gran reto, pero bueno, pues cada quien está concentrado en la parte que le corresponde. Gracias.